Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, y en este canal no es el de él, es el mío, es el mío, no le hagan caso, abrazo. Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a tocar la canción Vida Tú Me Das, con mi hermano George Centeno. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, pues he decidido, vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas, y me das libertad, soy joven por siempre, en ti, tú eres mi fuerte. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la fluida, nuevo soy, tengo de mi bendidad. Vida, vida Tú me das. Vida, Vida Tú me das. Vida, vida Tú me das. la oscuridad, nuevo soy, encontré mi divinidad, vida tu me das, vida tu me das, oh no, como me llevo mucho más allá, de lo que pueda yo imaginar, a tu libertad hoy puede estar, es lo que quiero mucho más, como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi divinidad, y como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi divinidad, vida tu me das, vida tu me das, oh no, como me llevo mucho más allá, de lo que pueda yo imaginar, a tu libertad hoy puede entrar, eres lo que quiero mucho más. Chilo.